En menos de seis horas y en hechos aislados, dos personas fueron asesinadas durante la noche del sábado anterior en el municipio de Cartago. Autoridades expresaron que tanto sus móviles como autores son materia de investigación. La Policía del Distrito Especial en Cartago asumió las investigaciones por el asesinato de dos hombres en menos de seis horas, hechos registrados en la noche de este sábado 3 de agosto en ese municipio. La primera acción perpetrada por desconocidos cobró la vida de Robinson Porón Dardila de 26 años, quien fue atacado por desconocidos dentro de su vivienda ubicada en el sector conocido como La Horqueta, del barrio Cipres en ese municipio. Una segunda acción se presentó en la carrera segunda con calle 44 del barrio Santa Ana, donde desconocidos atentaron con arma de fuego en contra de la humanidad de Carlos Mario López Agudelo de 51 años. El hombre alcanzó a ser trasladado a la clínica con pandia hasta donde llegó sin signos vitales.